Falta, dice que no hay la jueza del partido. Atención, ganó bien Pérez Jiménez y se viene y puede estar el empate. Va Pérez Jiménez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Huracán! Apareció Luciana Pérez Jiménez. Buena definición, cara interna, el palo zurdo de Chirivelo. Ahora las cosas en 22, están uno a uno. Saca el remate a Yelen Montiel y la capitaliza Pérez Jiménez. Le gana la posición a la defensora, a la número 5 de River. Y sola frente al arco, saca el remate para poner el gol del empate. Pérez Jiménez es una jugadora muy interesante, siempre estuvo ahí. Le faltó que le llegara la pelota y en la primera que tuvo, Clara, no perdonó. Uno a uno está la cosa. Linda definición, el abrazo en los bancos, obviamente. Abrazo y festejo. Segundo gol del torneo de Pérez, Luciana. Música Música ¡Suscríbete!